Una buena, sanos y salvos, fueron localizados dos adolescentes que contaban con ficha de desaparición desde la semana pasada. Dos adolescentes que contaban con carpeta de desaparición desde el día 23 de junio. Fueron localizados por elementos del Escuadrón Motorizado Gamas de la Policía de Guadalajara, en la colonia Beatriz Hernández. De acuerdo con los oficiales, un grupo de personas los alertó de la presencia de los jóvenes quienes iban a bordo de una motocicleta en color negro. En nuestro recorrido de vigilancia en lo que es la colonia Beatriz Hernández, unas personas nos hacen mención que avistaron a dos sujetos, estos menores, los cuales cuentan con una carpeta de investigación por desaparición. Tras desplegarse un operativo de búsqueda, localizaron a los menores en los cruces de las calles Marruecos y José María Iglesias. En el lugar solicitaron la intervención de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, quienes corroboraron que los jóvenes, un menor de 16 años y una menor de 14 años respectivamente, contaban con carpeta de desaparición. De igual forma, en el lugar está personal de búsqueda del estado para la coordinación. En coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco y la Fiscalía del Estado, los adolescentes serán reunidos con sus familiares. Para Imagen, Israel Orozco.